El juego se llama Dímelo de una. Y vamos a jugar. Vengan por aquí. Ok, voy a poner... Aquí, más para acá lo entro. Ok, gracias. Ok, entonces, ¿contra quién usted quiere jugar? No, yo cojo lo que sea. ¿Lo que sea? Sí. Está fuerte. Ok, ustedes son parejas. Ok, entonces, Andy... No, don Johnny, que se quede aquí, Andy, ven tú para este lado. Ok, voy para aquí, por aquí, por adelante. Exacto, y yo ni vi que son parejas. Entonces, se pone uno aquí. Ese es el premio. Y el otro aquí. No, ese no es el premio. Ay, caramba. Ay, caramba. Ok, chicos, esto es sencillo. Ustedes van a ver una imagen. Ok. O sea, Andy, tú vas a participar con tu padre. ¿Dónde la vemos? Ustedes van a ver una imagen aquí en la pantalla. Ok. Por ejemplo, cuando le toque a Andy, usted no lo va a ver. Pero, Andy, con una palabra, tiene que tratar de decirle que él está viendo. Ok. Y usted tiene que adivinar. Por ejemplo, si es una cadena, él puede decir oro. Ella, oro. Oro. Colgante. Así, de una en una. Ok. Pero no puede decir que... Cadena. No, no puede decir cadena, mucha clara, no puede decir cadena. Pero tampoco puede decir... ¿Y si falla la primera vez? No, porque tiene un tiempo, eh. 30 segundos tiene. Ah, ok, ok. En esos 30 segundos, tiene que ir diciendo. Otra y otra. Ok. Exacto. Ustedes sí lo pueden ver, porque es lo de él, porque después ustedes juegan ustedes. Ok. Ok, chévere, ¿me entendieron? Sí. Ok, perfecto. Oh, pero Francisco. Hombre. Un hombre. Modelo. Ok. Y me avisan, me avisan. Tiempo. Tiempo. Ok. Eh... Zapato. Eh... Limpieza. Cinte de zapatos. Eh... Eh... Niño. Ah, zapato, niño y... ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Eh... Caja. Ah, parece sencillo, pero no lo es. Limpia botas. Limpia botas. Zapato, niño. Limpieza. Caja, limpieza. Lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien, Andy. Lo hiciste muy bien, Andy. Ok, ok, ok. Vamos aquí, vamos aquí. Vamos a punto de decirte... Amarrado. Y... Tiempo. Plátano, 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 plátano. Otra nota, pita, nota, nota. Usted le pone cebollito por arriba. ¡Eh! Está explicando mucho. Tu palabra, tu palabra. Una palabra. Ya se acabó el tiempo. No, no, señores, una palabra, tú le pones cebollita por arriba. Él hasta lo saboreó, hasta lo saboreó. Ok, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí qué va a suceder. Ok. Tiempo. Huevo. Deja de estar sin manos. Huevo frito. Huevo revuelto. Huevo sangochado. ¡Ah! 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 Por tiempo no. ¿Ustedes creen que díganlo como pueda que estamos jugando? Vamos para acá. Y... Tiempo. Voladora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Este es para que no te compliques! ¡Este es para que no te compliques! ¡Ah! ¡Este es para que no te compliques! ¡No! ¡Este es mala! ¡Ay, este es mala! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, amigo, amigo! ¡Señores, reina de la vida como vos está bonito! Pero este dice, pero este es peor, este dice águila, oh Dios mío, una voladora, él lo dijo, una voladora, una voladora, una voladora, una voladora. ¡Gracias!